Los deseos del corazón se deben examinar y moderar, Jesucristo. Hijo, todavía te conviene saber muchas cosas que no aprendiste bien. Discípulo, ¿cuáles son, Señor? Jesucristo, que sometas todo a mi voluntad y no seas amado de ti mismo, sino afectuoso, cumplidor de lo que me agrada. Los deseos te encienden e impulsan con vehemencia, pero considera si actúas por mi honor o más bien por tu propio interés. Si yo soy la causa, estarás contento de lo que disponga. En cambio, si algo tienes escondido de ese deseo personal, eso mismo te impedirá y te pesará. Ten cuidado, no confíes demasiado en el deseo preconcebido que no consultaste conmigo. No sea después, te apene o desagrade lo que primero te gustó y que hiciste con ahínco por parecerte mejor. No debe seguirse inmediatamente toda inclinación que nos parezca buena, ni huir en el acto de las que nos contrarían. Conviene refrenarse algunas veces, incluso en los buenos esfuerzos y deseos. No vayas a incurrir en la irreflexión por inoportuno o por la contradicción ajena de pronto te sientes turbado y caigas. A veces conviene contrariar los deseos con violencia y valor y no considerar lo que la naturaleza quiere o no quiere, sino andar muy cuidadoso para someterla al espíritu, aunque le pese. Y debe ser disciplinada y sometida a servir hasta que esté dispuesta a todo, que aprenda a contentarse con lo necesario y gozar con lo sencillo y a no murmurar contra las dificultades.